En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Liga Santanderiana de Canotaje organizó pruebas de regata de 6 kilómetros. Pues estamos muy contentos, estamos en el segundo control de este macrociclo, proyección a un clasificatorio a Tokio 2020 y a los Juegos Panamericanos Juveniles que van a ser en Cali el próximo año. Y pues con buenas proyecciones y buenas expectativas junto con el instituto, contentos por la visita del director y con muchas esperanzas para el desarrollo de nuestro deporte. A las competencias asistió el director de Inderva para conocer un poco más de esta disciplina deportiva. Un proceso que le ha traído muchas alegrías a Barranca Bermeja y la verdad me generó esa inquietud de cómo están trabajando, de qué manera lo están haciendo y hoy pues aceptamos la invitación y hoy estamos acá muy prestos a aprender un poquitico más de lo que es esta disciplina. Las pruebas estuvieron bajo la dirección del profesor Javier Pérez. Tener la Liga Santanderiana de Canotaje le da un espacio más grande a los atletas barranqueños porque ya tienen un paso adelante como en algunas otras disciplinas que están ubicadas en Bucaramanga, tienen el espacio los bumangueses, pues aquí los barranqueños tienen un paso adelante del resto del departamento en conformar la selección Santander que representa al departamento en los eventos a nivel nacional. Con esto inicia una temporada la Liga esperando que sea cargada de muchos éxitos en el 2020.